Primera vez que Jiménez habla. Escuchemos sus palabras. Y nada más conmigo, que no puede ponerlo. Como dice, en las actividades cristianeras, que sin llorarnos, ya que nunca pensaba que no me hagan ese día, y que... la esperanza. No recuerdo que Jiménez, como un malo que se decía que era un sueño, que tenía una pesadilla de eso, y que se habían alcanzado. Vimos la actividad, la de los ritmos, y que, lógicamente, acababan mucho. Madre se vino a pensar que esto sería posible, que era lo contrario de mi cuarto. No hacía nada diferente, ya que dormían a todo horario, y venían a pronto. No le daban. Venían, tampoco para no hablar a cada hora, porque no podían hablar ayer, no le daban los pies o bien. No, no le daban los brazos. No, no le daban los brazos. No son brazos. Bueno, en el cuerpo se cortaba otra manera que... En este caso, el que hay que tener mucho, en la corra de la corra de la corra. ¿Y? Yo también decía que era esperanza de ver los ríos. ¿Qué decís que hacés? ¿Qué decís que hacés? No sé yo. No. No sé yo, ¿Cómo lo se llamaban? Es un estirete. No se... En el campo los estudiando otros terminaban muriéndose y mirándose ¿Qué es eso, Javier? ¿Qué es eso, Javier? ¿Eh? Esta es la invitación para la población Gracias Bueno, sí, sí para firmarla ¿También porque no tenían muchos aviones todos? No Pero si chicos no se olviden la autenticción para los estudiantes de este sitio y para los estudiantes más que en un papel me vencilla hablando no importa nada No tienen nombre, ¿no? Tienen que todo de igual El tormento del recuerdo un dúo con Planaco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Javier? Bueno, viene ese tiempo que estuvo en el... ...el tiempo le estoy... ...es que no lo tenía pero... ...es que no lo están viendo Sonidos A mí me parece que yo le di a la tutela Gracias. 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 Bien, Marians. Bien, Marians. ¿Dónde podemos? Para las preguntas.